Hola que tal, gracias por visitar el canal. Señores, mujer que mató a Chino pide no ser extraditada por miedo a morir. Bueno, la fugitiva más buscada de República Dominicana, Francelis Furcal, sospechosa de asesinar a su jefe, pidió este lunes a la Audiencia Nacional Española que no la entreguen a su país, que la reclama y donde teme ser asesinada. La ciudadana dominicana, arrestada el pasado agosto en Madrid, alegó en la vista de extradición celebrada hoy en la Audiencia Nacional que sufría maltrato en su trabajo y que su petición de asilo en España está aún pendiente de un recurso. Yo sé que hice algo malo, pero no me quiero morir, declaró la mujer visiblemente afectada en la vista en la que la fiscalía solicitó que se acuerde la entrega a República Dominicana. El temor a represalias y el recurso que la mujer presentó a la delegación del asilo en España fueron los principales argumentos aportados para tratar de frenar la extradición a su país, donde está acusada de haber asesinado a su jefe en la ferretería donde trabajaba, tras una acalorada discusión en abril de 2022. La reclamada por las autoridades dominicanas alegó ser madre soltera de tres niños pequeños y relató que en el trabajo recibía mucho maltrato, pero no lo podía dejar porque tenía que hacerse cargo de sus hijos. Yo solo quería trabajar, lamentó Francelis Furcal, al tiempo que denunció que en su país vale más el dinero que la vida de una persona. El fiscal Carlos Bautista, por su parte, manifestó que no consta dato alguno del déficit de garantía o de las represalias que denuncia la mujer. Esta ciudadana, considerada por las autoridades de su país como la fugitiva más buscada y acusada de un delito de homicidio voluntario, fue detenida en agosto de 2023 en Madrid, tras haber pasado antes por Colombia, Brasil y Francia, según informó la Dirección Nacional de la Policía cuando dio cuenta de su arresto. Las autoridades dominicanas la reclaman por un crimen que ocurrió un año antes, en abril de 2022, cuando, según la solicitud de extradición que recoge el escrito del fiscal, la reclamada tuvo una discusión con uno de sus jefes en la ferretería donde trabajaba y presuntamente le atacó con un cuchillo, causándole una herida que finalmente acabó con su vida. Hay que decir que, en agosto pasado, las autoridades dominicanas informaron que apresaron en España a Francelis María Furcal Rodríguez, tras permanecer prófuga de la justicia un año y cuatro meses por la muerte del ciudadano chino Chen Songxin en la ferretería Z y C, en el ensanche Luperón del Distrito Nacional, en abril de 2022. La detención se produjo tras la articulación de una comisión rogatoria internacional con las autoridades dominicanas a España y una notificación roja de la OCN Interpol Santo Domingo. Una única pregunta. ¿Motivo concreto por el cual no quiere ser estadita? Porque si llega una cárcel dominicana me van a matar. No hay más preguntas. La defensa. Sí, con su venia. Actualmente usted ha solicitado asilo aquí en España. Sí. Y ahora mismo está en un proceso de recurso. Sí. Ninguna pregunta más. ¿Quiere añadir algo más? Por favor. Por favor, no me manden a la americana. Yo sé que yo hice algo malo, pero yo no me quiero morir. Yo tengo tres niños pequeños que dependían de mí. Yo en ese trabajo recibía demasiado maltrato. Yo no lo estaba bien. Quizás eran porque tú no dejaste tu trabajo, pero si tengo tres niños yo era que tenía que mantenerlo porque soy madre soltera y también que yo no consumo drogas, yo no soy delincuente. Yo solo quería trabajar para sacar mis hijos adelante y por un error que yo haya cometido, yo no merezco la muerte. Y ellos son una mafia en Dominicana y en Dominicana vale mi país, pero vale más el dinero que la la vida de una persona y yo no me quiero morir, señorías, por favor. Quisto concluido para resolverlo. Señor, señor, nosotros mantenemos la petición de extradición y algunas consideraciones al hilo del escrito del artículo 13 de la defensa. Si se observa en el apartado segundo, se hace referencia a una alegación de legítima defensa y hace una descripción de los hechos. Esta alegación es perfectamente inaplicable en este momento y en esta sede en cuanto que es una alegación que tendrá que conocer el tribunal de enjuiciamiento en el país que le reclama, que será el que determine si estamos o no ante una situación de legítima defensa. Déficit de garantías. Claro, la jurisprudencia podemos compartirla evidentemente, pero es que no tenemos dato alguno que haga referencia a la situación de derechos humanos en el Estado reclamante. Y lo mismo el miedo a ser asesinada en prisión. Tampoco tenemos dato alguno que justifique, que apoye esa consideración que ha hecho la reclamada. Por todo ello consideramos que procede la entrega. La defensa. Con su venia nosotros entendemos que debe no acordarse la extradición al país reclamante, a la República Dominicana, precisamente porque se dan los dos motivos que establece la ley de extradición. Uno, y como ha dicho ella, por las escasas garantías en cuanto a su integridad una vez que fuera a prisión, manifiesta que tiene un miedo real de poder morir en prisión por las diferentes venganzas que puedan existir, precisamente por este motivo por el que se ha solicitado la extradición. Y la otra es porque solicitó asilo, en una primera instancia se lo han denegado, ha hecho un recurso y me consta que ha solicitado la medida cautelar de suspensión. Por lo tanto, la extradición no puede llevarse a cabo en tanto no termine ese proceso de asilo que ahora mismo está en curso. Antes de viajar a España, Francelis emprendió un viaje complicado. Salió del país el 22 de junio de 2022, dos meses después de cometer el crimen. También utilizó métodos fraudulentos para cambiar su apariencia y se dirigió a Medellín, Colombia, acompañada por otra persona, según informó la Policía Nacional. Permaneció oculta durante 41 días en la ciudad de Pereira, Colombia, y luego el 2 de agosto de 2022 utilizó la identidad de una ciudadana colombiana. Salió de ese país con destino a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Posteriormente, el 7 de agosto de 2022, salió del aeropuerto de Sao Paulo, Brasil, con rumbo a Doha, Qatar, para finalmente llegar a Barcelona, España, el 8 de agosto de 2022, procedente de París, Francia. Los investigadores especiales que trabajaron en este caso determinaron que la pareja de la detenida y algunos familiares financiaron los destinos a los que acudió y el pago de su identidad falsa. Como pueden ver, señores, este es un breve resumen de este caso de esta joven que ahora supuestamente teme por su vida y pide a las autoridades de España que no la extraditen a República Dominicana. Muy bien, señores, llegando hasta este punto de esta información, me gustaría saber qué piensas de todo esto, dejando como siempre tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios. De mi parte, nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego y muchas bendiciones para todos. Gracias.